La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Tu sabes mi amor, mi amor, la luz del Espíritu Santo 18 de abril de 2024, jueves de la tercera semana de Pascua, feria. Salterio correspondiente al jueves de la tercera semana. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya. Aleluya. Muerte y vida lucharon, y la muerte fue vencida. Aleluya. Aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga. Aleluya. Aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra pascua. Aleluya. Aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con Él. Aleluya. Aleluya. Mira, Señor, y contempla nuestro propio Aleluya. Antífona del Salmo 88. Cuarta estrofa. Tú, encolorizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios. Pero a Él le has embotado la espada y no lo has confortado en la pelea. Has quebrado su cetro glorioso y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Aleluya. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Aleluya. Antífona del Salmo 88. Quinta estrofa. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido y arderá como un fuego tu cólera? Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. ¡Aleluya! Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 89 Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera, y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera, y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva setenta años, y el más robusto hasta ochenta, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. ¡Aleluya! Dios con su poder resucitó al Señor. ¡Aleluya! Y nos resucitará también a nosotros. ¡Aleluya! Primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10, versículos del 1 al 33. Pedro en casa del centurión Cornelio. En aquellos días había, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada Itálica, piadoso y temeroso de Dios, al igual que toda su casa. Daba muchas limosas al pueblo, y oraba continuamente a Dios. Este, así a la hora de Nona, vio claramente en visión un ángel de Dios, que fue a su encuentro y le dijo, Cornelio. Él se quedó mirando, lleno de miedo, y dijo, ¿Qué hay, Señor? Le respondió, Tus oraciones y tus limosnas han subido como en memorial a la presencia de Dios. Ahora manda a alguien, a Jafa, y haz venir a un tal Simón, llamado Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón Curtidor, que tiene su casa a orillas del mar. Tan pronto como se marchó el ángel que le había hablado, llamó a dos siervos y a un soldado piadoso, de los que estaban a su servicio. Les contó todo y los mandó a Jafa. Al día siguiente, mientras estos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza, hacia la hora de sexta, para orar. Sintió hambre y quería tomar algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Contemplando el cielo abierto y una especie de recipiente que bajaba, semejante a un gran lienzo, que era descolgado a la tierra, sostenido por los cuatro extremos. Estaba lleno de toda especie de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y una voz le dijo, Levántate, Pedro, mata y come. Pedro replicó, De ningún modo, señor, pues nunca comí cosa profana e impura. Y de nuevo por segunda vez se le dice una voz, Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta tres veces y luego el receptáculo fue subido al cielo. Estaba todavía Pedro dándole vueltas al significado de la visión que había visto. Cuando los hombres enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta y a voces, preguntaban si Simón, llamado Pedro, se alojaba allí. Entonces dijo el espíritu a Pedro, que seguía perplejo por la visión. Mira, tres hombres te están buscando. Levántate, baja y ponte en camino con ellos sin dudar, pues yo los he enviado. Bajando Pedro al encuentro de los hombres, les dijo, Aquí estoy, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es el motivo de vuestra venida? Ellos le dijeron, El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, acreditado además por el testimonio de todo el pueblo judío, ha recibido de un ángel santo la orden de hacerte ir a su casa y de escuchar tus palabras. Él los invitó a entrar y los alojó. Al día siguiente se levantó y marchó con ellos, haciéndose acompañar por algunos de los hermanos de Jafa. Al día siguiente entró en Cesarea, donde Cornelio lo estaba esperando, reunido con sus parientes y amigos íntimos. Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó diciéndole, Levántate, que soy un hombre como tú. Entró en la casa conversando con él y encontró a muchas personas reunidas. Entonces le dijo, Vosotros sabéis que a un judío no le está permitido relacionarse con extranjeros ni entrar en su casa. Pero a mí, Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso, al recibir la llamada, he venido sin poner objeción. Decidme, pues, ¿por qué motivo me habéis hecho venir? Cornelio dijo, Hace cuatro días, a esta misma hora, cuando estaba haciendo la oración de la hora de nona en mi casa, se me presentó un hombre con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y ha recordado tus limosnas. Envía, pues, a Jafa y haz venir a Simón llamado Pedro, que se aloja en casa de un tal Simón Curtidor, a orillas del mar. Enseguida envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, aquí nos tienes a todos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te haya encargado decirnos. Jesús dijo, Os aseguro que en ningún, que en ningún israelita he hallado fe tan grande. Aleluya. Vendrán muchos del oriente y del occidente a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En ningún israelita he hallado fe tan grande. Aleluya. Lectura apatrística de San Ireneo, obispo y doctor de la iglesia. La Eucaristía, arras de la resurrección. Tomada del libro Contra los herejes, capítulo quinto. Si la carne no se salva, entonces el Señor no nos ha redimido con su sangre, ni el cáliz de la Eucaristía es participación de su sangre, ni el pan que partimos es participación de su cuerpo. Porque la sangre procede de las venas y de la carne y de toda la sustancia humana, de aquella substancia que asumió el verbo de Dios en toda su realidad y por la que nos pudo redimir con su sangre, como dice el apóstol, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y porque somos sus miembros y quiere que la creación nos alimente, nos brinda sus criaturas, haciendo salir el sol y dándonos la lluvia según le place. Y también porque nos quiere miembros suyos, aseguró el Señor que el cáliz que proviene de la creación material es su sangre derramada con la que enriquece nuestra sangre y que el pan que también proviene de esta creación es su cuerpo que enriquece nuestro cuerpo. Cuando la copa de vino mezclado con agua y el pan preparado por el hombre reciben la palabra de Dios, se convierten en la eucaristía de la sangre y del cuerpo de Cristo y con ella se sostiene y se vigoriza la sustancia de nuestra carne. ¿Cómo pueden pues pretender los herejes que la carne es incapaz de recibir el don de Dios que consiste en la vida eterna? Si esta carne se nutre con la sangre y el cuerpo del Señor y llega a ser parte de este mismo cuerpo. Por ello bien dice el apóstol en su carta a los efesios somos miembros de su cuerpo hueso de sus huesos y carne de su carne y esto lo afirma no de un hombre invisible y mero espíritu pues un espíritu no tiene carne y huesos sino de un organismo auténticamente humano hecho de carne nervios y huesos pues es este organismo el que se nutre con la copa que es la sangre de Cristo y se fortalece con el pan que es su cuerpo. Del mismo modo que el esqueje de la vid depositado en tierra fructifica a su tiempo y el grano de trigo que cae en tierra y muere se multiplica pujante por la eficacia del Espíritu de Dios que sostiene todas las cosas y así estas criaturas trabajadas con destreza se ponen al servicio del hombre y después cuando sobre ella se pronuncia la palabra de Dios se convierten en la Eucaristía es decir en el cuerpo y la sangre de Cristo de la misma forma nuestros cuerpos nutridos con esta Eucaristía y depositados en tierra y desintegrados en ella resucitarán a su tiempo cuando la palabra de Dios les otorgue de nuevo la vida para la gloria de Dios Padre Él es pues quien envuelve a los mortales con su inmortalidad y otorga gratuitamente la incorrupción a lo corruptible porque la fuerza de Dios se realiza en la debilidad yo soy el pan de la vida vuestros padres comieron en el desierto del maná y murieron este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera aleluya yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera aleluya oremos Dios todopoderoso y eterno que en estos días de Pascua nos has revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad concede a quienes has librado de las tinieblas del error adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Amén 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 Amén